Como todos los jueves, en esta silla debatimos y cuestionamos abiertamente a tus futuros gobernantes. Estará con nosotros Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido Frente Farabundo Martí. Para que tú tomes tu mejor elección, en este foro debatimos abiertamente. Recuerde, voto 2012, este jueves a las 9 y 30 de la noche en su nuevo horario. Recuérdalo, solo por el 12. Gracias por ver el video.